Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os traigo un montón de maquillaje nuevo. Este tipo de vídeo para mí se llama un montón de maquillaje nuevo. ¿Por qué? Porque no me gustan las primeras impresiones. No me gustan. ¿Por qué? Porque yo me pongo una cosa hoy y no me gusta y me la pongo mañana y digo, uy, igual me había equivocado y luego tenemos que hacer un segundo sin impresiones. Así que un montón de maquillaje nuevo creo que es el nombre ideal para este tipo de vídeos. A ver, os traje un haul la semana pasada, creo que fue. Os traigo un haul esta semana que lo vais a ver el viernes y digo, no, os acabo. Vamos a empezar a probar estas cositas. No quería acumular tantos hauls ni tantas cosas nuevas. Lo que pasa es que, señores de Maquillalia, dejen de traernos novedades. No, mentira. No nos dejen de traer novedades. Bueno, ya sabéis cómo es el ansia en este tema, ¿no? Pues ahí estamos. Entonces, dicho esto, yo lo que voy a hacer es acercaros un poquito y empezar. Lo primero que tengo por probar es esta base de maquillaje. Ya dijimos que era un poquito demasiado blanca, pero tengo el oscurecedor de bases de NAMM, que esto aún no lo habéis visto. Lo vais a ver, spoiler, en el vídeo del viernes. Lo que pasa es que necesito oscurecer la base, así que yo ya os lo enseño y que sepáis que va a salir en el haul del viernes. Puto, ¿vale? Así que no quiero enseñaros nada antes de que salga el haul porque si no es como muy repetitivo. Pero bueno, es igual, solo es un oscurecedor de bases, ¿vale? Así que voy a poner la base en la paleta de mezclado. Vamos a ver, porque yo este oscurecedor no sé qué tal funciona. Sí que me gusta que... Ahora... ¡Guau! No, 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 no. Por suerte ha sido solo el pecho. A ver, voy a hacerlo un poco más lejos de mí. Ay, Dios. Pero ¿por qué me escupen todas las puñeteras bases últimamente? Además es que quiero ir así hoy, no quiero cambiarme de ropa. Estoy viendo que no va a ser. Vale, me gusta mucho que lleve 19 mililitros porque el último que compré era muy pequeño y me lo bebí en dos días. Y tengo que deciros que esta base de maquillaje es súper mega pequeña. Esto contiene 18 gramos de producto, o sea, un truño. Decimos, locos, pues no sé si tan locos porque 18 gramos de producto creo que son 8 euros o 6, 5 euros y pico, 6 euros creo, más o menos. Pero solo 18 gramos de producto. Hay bases muchísimo más económicas y con 35 mililitros. O sea, que encima lleva más de lo que lleva una base habitualmente. El problema de estas son los tonos, ya lo sabemos. Vamos a ver. Esto es muy blanco. Además dice que son dos en uno, que es un base y es un corrector. La última vez que dijo eso una base, que fue la misma que os acabo de enseñar de W7, fue todo un éxito. O sea, que lo voy a estar probando. Vale, este de aquí es el oscurecedor de NAMM. Vamos a ver si no lo haríamos. No me escupas, eh. No me escupas. Vale, voy a empezar con esta cantidad. ¿Con qué mezclo yo esto? Pues con el dedo. A lo más ranuzo. Porque luego no quiero parecer. Creo que esta cantidad va a ser perfecta. ¡Ah! Me va a gustar este oscurecedor más que ninguno de los que he probado. ¡Uh! Creo que sí. ¿Aún sigue siendo muy blanca? Dejadme ver en persona porque vosotros no veis lo que veo yo en el espejo. Aún es un pelín blanca. Voy a poner un poquito más. No os he enseñado cómo corre esa base. Voy a hacer una cosa porque no os he enseñado. Yo creo que ahí ya está. Ahora cuando la esparzamos veremos. ¡Uy! Este oscurecedor me va a gustar. Sí, 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 sí. Ahora os enseñaré la fluidez de la base. La fluidez. La fluidez. Yo creo que últimamente me invento los palabras. ¡Alabroso! Bueno. El tema del mezclador de bases es un poco coñazo. Pero está guay porque bases que a lo mejor no nos pondríamos porque son muy blancas. Después las podemos utilizar. ¿Sabes? Así que vamos a ver. Clarissa me sorprendió bastante con los polvos que son mis favoritos de todo. Voy a... Os iba a enseñar mientras como fluía la base. Pero yo creo que primero voy a extenderla. No vaya a ser que quede pegote y luego no me guste. Ya os digo siempre. A veces dejas demasiado la base que se asiente y queda como pegotosa en la piel. ¡Uy! Pues tiene más cobertura de la que me pensaba. Tiene mucha más cobertura de la que me pensaba. Dejarme verme. Estoy alucinando. Bueno, mucha, mucha tampoco. Tampoco. En la cámara parece que sí. En el espejo no. Voy a coger el resto que queda aquí. Yo pensaba que había echado demasiado base y que me iba a sobrar un montón. Y pues no. Pero modula muy bien, ¿eh? Oye, la base es bastante mate. Cosa que no me disgusta. Vosotros sabéis que yo soy más de bases con acabado mate. Y después ya le ponemos el glow. Voy a poner un poquito más de base. Ya os he dicho que no me iba a ir con esta camiseta. Vale, ahora voy a enseñaros lo que corre porque... Vale, mirad, ¿veis? Es muy fluida. Cosa que no me disgusta. Voy a ponerle un poco de oscurecedor. Y así ya lo tenemos como corrector también. No, porque se secará. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y voy a modularla. Ahí, ahí. Y... Y... ¡Uy! Ya ves tú la que vamos a liar. Vamos a ver. Es bastante mate. Pero ya os digo que no me importa. Me gustan los acabados mate. No me acaba de... Convencer del todo, ¿eh? Así como los polvos me flipan... No sé qué deciros de la base. No me acaba de gustar. No, esta base no es para mí. No. Voy a acercarme muchísimo a ver si lo veis. Pero me marca muchísimo texturas. Es muy mate esta base. Me gustan los acabados mate, pero no sé qué deciros porque... ¿Veis? Toda la textura de la piel marcada. Ahora los sellaré con sus polvos porque sus polvos suelen arreglarme este tipo de cosas, ¿vale? Pero primero tengo que poner el bronceador que me muero por probar. Voy a precorregir antes la ojera. Este... No es nada nuevo. Ya lo sabéis. Es que tengo uno nuevo, pero aún no os lo puedo enseñar. Pues si no, sí que va a salir todo en este vídeo. Antes que en el haul y no puede ser. Vale. Mientras tanto, vamos a dejar que se sienda un poquito el precorrector y vamos a pasar al bronceador. ¿De bronceador lo estabais deseando? Yo sí. Voy a probar el bronceador de Technics, que es el Technics Browsing Base en el tono Rich, que es el más oscuro de todos, ¿vale? Yo no quería cogerme el más oscuro, quería cogerme el medium y por eso todavía no lo había traído al canal. Porque estaba súper mega agotado. Pero... He visto alguna reseña que además es que es súper traslúcido. Y digo, pues... Va a ser el oscuro, porque entonces el medium me va a quedar muy, muy, muy clarito. ¡Qué bonito! Sí que va a ser el oscuro mi tono, sí. A veces es curioso que dices, uy, 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 qué me ha pasado. Es que vas como con miedo y vas medio bien hasta que se te quita el miedo. No, no, que esto se difumina súper bien. La base no me gusta demasiado, ¿eh? Que lo sepáis. Igual haremos unas segundas impresiones seguramente con esta base con un primer hidratante, ¿vale? A ver qué tal. Bueno, pues el bronceador, yo pensaba que... Espera, dejarme pasar la borrita. Que me iba a pigmentar bastante menos por lo que yo había visto, pero... Tener cuidado. Vale, en este lado del rostro me ha quedado bastante mejor porque he ido con más cuidado a la segunda vez y no le he puesto tanto pegote, pero bueno, que está muy guay de momento, ¿vale? Voy a pasar a un colorete que me habéis recomendado vosotros, que es este de aquí, de Yobo. Yo lo tengo en el tono, creo que era berry, vamos a ver... Sí, el tono berry. Es que ya veo berry y ya me voy así, como una loca, a por él. Me encantan este tipo de tonos, lo que pasa es que son bastante too much. Entonces, este en el swatch que os hice en el haul, vi que era un poco demasiado pigmentado. Nunca es demasiado pigmentado, pero... Con la experiencia del swatch voy a coger muy poquita cantidad y lo voy a trabajar antes en la mano con la brocha. No vayamos a liarla y lo paso al rostro. Este me lo antojasteis vosotras, me dijisteis que lo probara, que me iba a gustar mucho, que eran una maravilla, que total, por el precio que tiene, ya me podéis ir antojando estas cosas, ya. Porque, a ver... ¿Habéis visto lo que le he puesto? O sea, nada, ¿verdad? ¡Qué precioso es! Como dure mucho, quiero más tonos. Yo no sé cuándo voy a acabar de usar todos los coloretes que tengo. ¡Ah! Es muy bonito. Es muy bonito. He puesto nada. Yo con esto tenemos colorete para media vida. Y hoy sí que me apetece ponerme un poquito de iluminador, porque últimamente, como utilizo todo tan glow, el iluminador con la calor y eso, me parece un poco too much. Pero hoy le vamos a poner iluminador, porque esto lo merece. Básicamente porque esta base es muy mate. ¡Qué bonito este colorete! ¡Qué bonito! Creo que no tengo ningún iluminador por probar. ¡Ah! ¡Me encanta! Quiero todos los tonos. Bueno, primero voy a ver lo que dura. Ya os lo diré. O ya lo veréis. Vale, no tengo ningún iluminador por probar, pero tenía aquí encima, este de aquí, de la colección de Kiko Milano, Créate Your Balance, que es la colección de ahora de otoño, en agosto. Y simplemente voy a poner unos puntitos ahí y lo voy a difuminar con los dedos para dar un poco de glow. Paso a sellar lo que es la base. Más que a sellar, lo que lo voy a poner es con los polvos de clareza, porque estos polvos me suelen arreglar bastante el tema texturas y el tema cuando no me gusta mucho una base como me está quedando. Estos polvos lo suelen solucionar bastante bien. Así que lo que voy a hacer es poner esos polvos y a ver qué tal queda la base. Vamos a ver. Vale, pues lo he dicho. Vamos a ver qué tal con los polvos que me suelen ayudar bastante a el tema texturas y tales, que este polvo es espectacularmente bonito. Yo os diría que si tenéis la piel muy seca, no sé, esta base. Ahora sí, son los polvos, sí. Estos polvos os juro que son milagrosos. Son para la ojera, no confundamos, ¿eh? Yo lo pongo en todo el rostro. Pero son polvos que dice la marca que son para la ojera. Ahora sí. Vale, muchísimo mejor. ¿Y qué toca? La ojera. La miedo me está dando, también os lo digo, porque se ha secado un poquito. Sí, se ha secado un poquito. Entonces lo que hago es cogerlo de aquí y directamente ponerlo en la ojera. Pero sin dejar que se asiente, porque ya se me ha sentado aquí y no quiero, ¿veis? En la ojera tiene como bastante más cobertura, pero es porque se ha sentado bastante ahí en la paleta. Igual si cuando haga la base dejo que se asiente antes de ponerlo en el rostro. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a hacer la prueba. ¡Uy! Ya estoy viendo un vídeo de segundas impresiones. Verás que como solo con una base va a ser que no, ¿sabes? O sea, habrá que coger más cosas que no nos gusten demasiado para hacer el segundas impresiones. Espero que no hayan demasiadas cosas, también te lo digo. ¡Uy! Esto es un sinsentido todo. Olvidad lo que os acabo de decir. Vamos a ver. Sorprendentemente, porque en la piel no me ha gustado, en la ojera ni tan mal. Dejarme que quite un poco de exceso, porque se me ha ido un poco lo que viene siendo la mano. Y vamos a dejar que se asiente. Vamos a pasar a los ojos y lo primero que voy a hacer es poner primer. ¿Qué primer vamos a poner? ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¡Sí! En la Beauty Creations. Tengo que coger la base de Beauty Creations y otras cositas para ver qué tal, porque la verdad es que las pocas cosas que he probado me flipan, ¿sabes? Entonces, creo que para el mes que viene haremos un Total Look Beauty Creations, a ver qué tal, porque aquí se habla bien poquito de la marca. Debe ser que como envían poco PR, envían poca cosa de prensa, aquí la gente no lo habla, ¿vale? Porque hablamos mucho de lo que nos envían gratis, pero de lo que tenemos que pagar, no demasiado. Yo como lo pago todo, me da igual. Pero si os habéis dado cuenta, aquí en España no se habla demasiado de Beauty Creations y yo todo lo que he probado, bueno, mi primer favorito de la vida es este de aquí, o sea que voy a probar bases y esas cosas, a ver qué tal. Y voy a ver, miro para atrás, porque es que no sé qué voy a probaros en los ojos. Voy a ver qué pongo en los ojos, porque tengo varias cositas. Y bueno, pues mira, para los ojos tengo esta de aquí de Natasha Denona, que es la Mini Love Palette. Yo quería la grande, pero como que en la pequeña ya vienen los tonos que me gustan, pues me quedé la pequeña. Vosotros sabéis que yo con Natasha no nos llevamos demasiado bien, entonces, si hay alguna paleta que me llame muchísimo la atención, que tiene su versión pequeñita, y que lleva los tonos que a mí me gustan, yo prefiero las pequeñas, porque no, no, no. Entonces, aquí está, la paleta pequeña. Vamos a empezar. Y voy a empezar cogiendo este tono de aquí y llevándolo a modo de transición. Quería que todo el vídeo fuera low cost, pero es que la paleta que tengo low cost y las sombras que tengo low cost todavía no os la puedo enseñar porque no las habéis visto en haul. Así que voy a utilizar esta de Natasha que la tenía ahí hace un montón de días y también se merece que la veáis en vídeo. Además, esta es cuando hay descuentos y esas cosas tampoco se queda tan mal porque al final sí que es un cuarteto y que dices jolín, pero bueno, como vale 30 euros cuando te meten un 25 o te la dejan a 17 euros. Hay veces que esta la he visto a 17 euros y con una brochita. O sea, que hay que ir mirándolos los descuentos y encima le metes código de descuento o alguna historia de estas. Qué bonita. Es que esta es la paleta que más me va a gustar de Natasha, lo estoy viendo pero porque los tonos son yo total. Vale, voy a coger ahora el tono oscuro, solo hay estos dos mate, o sea que es lo que hay y lo voy a llevar en V y un poquito hacia la cuenca pero no demasiado, ya sabéis, no quiero oscurecer demasiado. Y ahora con la misma brochita de antes voy a coger y voy a integrar estos dos tonos. Estoy muy lejos porque es que tengo la perra ahí y no me deja acercarme. A ver si me acerco yo. No la quiero molestar, pobreta, que ahora está tope a gusto. Vale, voy a coger una brochita X y con un poquito de polvo traslúcido, este es el de clareza también, voy a ir a limpiar esta zona de aquí, ya sabéis que esto me gusta hacerlo con una sombrita pues tono hueso o así como más clarita pero estas mini evidentemente no te van a meter una sombra clara. Entonces lo hago con los polvos traslúcido que también vienen fenomenal para esto. Vale, una vez hecho esto voy a coger el glitter glue de NYX como siempre y lo voy a colocar en el párpado. Primero coloco en un párpado y después en el otro para que no se seque demasiado y esté así como pegajosizo. Vale, ya sabéis que aunque no sea glitter yo me gusta colocarlo porque se me va todo el brilli brilli y yo no quiero que se me vaya el brilli brilli. Entonces voy a coger una brochita plana, este tono de aquí rosita y lo voy a poner desde la mitad del párpado hasta más o menos el mate hasta más o menos el mate no, desde más o menos la mitad del párpado hasta el tono mate que hemos puesto en la V. Con el otro lado de la brocha me voy a ir con este más clarito y lo voy a poner desde el lagrimal hasta llevarlo al otro que hemos puesto con brillito y así damos un poquito más de luz aquí al inicio. Vale, vuelvo con el rosita el lado de la brocha que toca y lo paso por encima. Es para integrarlo un poquito entre ellos, vale, y ahora cojo el dedo y lo paso por todo el párpado y que se integren bien. Hecho esto voy a coger otra brocha no, esta no porque me queda un ojo y con un poquito de spray fijador está limpia en este caso voy a mojarla y la voy a pasar por encima sin ningún tipo de pigmento, vale, solo para sellarlo un poquito todo. Vale, voy a pasar a hacer el párpado inferior y para hacer el párpado inferior antes quiero que veáis el corrector, vale, mirad, se ha metido en líneas pero no en exceso, o sea, que yo creo que es que al asentarse tanto he cogido demasiado producto y se ha asentado un poquito de más, vale, entonces, voy a quitar el exceso y de paso lo subo un poco hacia aquí arriba para arreglar un poquito lo que es el exterior del ojo y voy a sellarlo con los polvos de clareza porque son los mágicos polvos mágicos los de clareza a mí me arreglan cualquier cosa la verdad os lo prometo o sea, estoy enamoradísima vamos a ver, voy a coger un poquito de polvo no demasiado ya sabéis que yo en esa zona hice los de clareza o los de periquito al de los palotes intento que el polvo sea el menos posible y lo coloco simplemente en esta zona de aquí porque ahora más pegado a lo que es la línea del agua también voy a poner polvo que va a ser la sombra entonces no quiero sobrecargar de polvos en la zona dejarme verme en el espejo vale, muchísima mejor pero tengo que deciros que a mí esta base en la piel ahora la tengo bastante bien no creo que va a ser que no pero bueno no pasa nada voy a cogerme la brochita esta con la que he puesto el oscuro y voy a volverme otra vez con el tono este más oscuro y lo voy a llevar aquí en el exterior del ojo bien pegadito a línea de pestañas y lo voy a ir difuminando un poquito hacia el centro si veo que me falta un poquito pues cojo un poco más pero de muy a poco a poco muy poquito a poco iba a hacer líneas del agua y pestañas y tal fuera de cámaras porque no tengo nada para probar pero me he acordado de que tengo este jabón de aquí de Revolution que es un jabón para las pestañas las pestañas no para cejas y digo lo voy a probar este me vino en una la cajita de Look Fantastic en la cajita de suscripción de Look Fantastic y aún lo tenía ahí por probar madre mía voy a ver si puedo sacarlo de la caja bueno ya sabéis que a mí no me gusta perder demasiado tiempo con las cejas porque me aburre pero este es el jaboncito cada vez tengo más calvas para que nos vamos a engañar entonces vamos a ver que igual llega un día en que sí que tengo que perder mucho tiempo con las cejas y si ya tengo el producto indicado pues muchísimo mejor yo esto entiendo que deben ser de los que a ver a ver hay que mojarlo si humedezca de aplicador y pásalo por el jabón cepille las cejas en forma suave la dirección deseada para crear una apariencia 3D y utilice sin agua para afinar para afinar las cejas bueno vamos a ver vamos a mojarlo lo voy a mojar con esto de aquí que no es fijador vale que simplemente es una brumita y que miedo lo paso por el jabón y ahora ah no es la broma y ahora sí lo paso por las cejas vamos a ver lo que entiendo que ahora debería de rellenar calvitas y esas cosas vamos a ver qué tal sería porque yo ahora dejo que se asciende un poquito que se seque un poco y paso a rellenar con un lápiz a ver si encuentro alguno las calvitas que tengo yo hubiera jugado que tenía algún lápiz de Maybelline y no lo encuentro así que he encontrado esto de Maybelline Plus que no sé qué tal va a funcionar y voy a rellenar un poquito las calvas bueno de momento parece que me gusta un poco vamos a ver qué tal voy a pasar a hacer líneas del agua y pestañas fuera de cámara y vuelvo vale ya estoy aquí de nuevo maquillaje terminado así es como ha quedado el maquillaje de hoy con los productos que hemos estado probando en labios por si me preguntáis llevo este labial de Deli Plus que es de una colección que ahora no sabría deciros qué colección pero creo que es la de primavera no me acuerdo y el hootie de Unique porque me gusta mucho me gusta mucho es de Glow así que lo he combinado y este es el resultado y ahora ya sí ¿qué es esto? el colorete vamos a hablar un poquito de todos los productos que hemos estado utilizando me voy a acercar me voy a alejar pero no para qué me voy a quedar así lo primero que he usado es la base yo tengo que deciros que para mí esta base es un no sí que es cierto que ahora cuando la he sellado con los polvos de clareza me ha quedado mucho mejor me ha gustado mucho más pero de inicio ni como corrector ni como base me está gustando como corrector me deja la zona como muy reseca es que la base es muy mate y sí que es cierto que con los polvos queda mucho mejor que tiene una cobertura muy buena si vosotros no tenéis problemas en la zona de la ojera pues como corrector os podría servir de hecho son 18 mililitros así que como corrector sirve a mí como base no me ha gustado y como corrector para mi zona para mi ojera como que tampoco o sea que yo 6 euros 18 gramos y que me haga esto la última que probemos de W7 me gusta muchísimo más así que yo ahí lo dejo y eso queda en vuestras manos lo siguiente que he probado ha sido el bronceador de Technics me ha gustado mucho me ha gustado mucho si lo coges de poquito a poquito aunque sea el tono oscuro lo digo por las que queréis probarlo y decís wow es que está siempre agotado el tono oscuro todavía no está agotado yo os lo voy a dejar todo enlazado en la cajita de descripción y ya habéis visto que si lo coges de a poquito lo puedes ir modulando y como que es muy traslúcido pues tampoco es demasiado y lo tenéis que poner muy de poco a poco sobre todo si sois muy blanquita porque esto es oscurito vale pero ya os digo que no os vais a pasar si lo hacéis muy de poquito a poquito y lo que me ha flipado que quiero absolutamente todos los tonos es el colorete de Yobo o sea dos cosas que llevo probadas de Yobo que son el colorete y el spray fijador me flipan o sea que la marca va de momento un 100% porque he probado dos cosas y las dos cosas me han gustado muchísimo así que es que ya habéis visto lo que he puesto ni un grano de arroz y he hecho las dos mejillas y aún me ha quedado marcada la mano yo creo que además esto tiene pinta de que va a durar muchísimo en la piel y vale no llegan los 3 euros 2 euros 90 2 euros 99 no lo sé ya sabéis que os lo dejo enlazado en cajita de description también este es el tono verde que es que me gusta un rojo más que un tonto un lapicero así que precioso precioso lo siguiente la paleta a ver en cuanto a tonos yo creo que es la paleta de Natasha de que tengo en mi colección que más me gusta ¿por qué? porque amo estos tonos pero tengo que deciros que sigo pensando que está un poco sobrevalorada vale creo que me voy a esperar a ver si la yuca la sacan con mini paleta vale la mini yuca porque es de la manera que yo no me sienta culpable de comprarme una cosa que ni fun ni fa y pagar 70 pagos ¿sabes? entonces yo creo que es la que más me gusta y a esta sí que le podría dar muchísimo uso pero ya os digo que es por los tonos por la selección de tonos no por porque crea que es en cuanto a formulación de las mejores paletas del mundo porque y aquí quitándome el moco porque sí que sé que se dice sí que sé que se dice que bueno pues eso que Natasha tiene de las mejores sombras sí que se difumina muy bien sí que se integra muy bien pero sigo pensando que está sobrevalorada ahora esta me encanta y lo último y lo último que hemos probado ha sido el jabón para las cejas de Revolution y de momento tengo que deciros que me gusta porque me ha dejado la ceja muy peinadita me la toco no está pringosa que a veces he probado jabones de estos que me han dejado la ceja súper pringosa y no me gusta y este me la noto y tampoco me la noto como muy apelmazada como muy fijada ¿sabes? o sea que de momento lo voy a seguir utilizando tengo que comprarme un lápiz para cejas para poder rellenarme lo que es los huequecitos pero de momento me gusta mucho como me ha dejado la ceja o sea que lo único que hoy no ha salido del todo como tendría que haber salido ha sido la base que yo no os voy a engañar y he visto alguna reseña y decía me va a encantar me va a encantar pues no me ha gustado nada bueno familia me paso por aquí antes de irme a desmaquillar la gafa llena de mierda porque quería comentaros alguna cosita ¿vale? a ver tengo que deciros la base en un inicio sabéis que os he dicho no quiero estar tapando uy perdón no quería estar tapando el micro os he dicho que no me gustaba absolutamente nada y tengo que deciros que a medida que iba pasando las horas a medida que iba pasando el tiempo y supongo que mi piel iba haciendo un poco de grasita la base al final me ha gustado bastante además además mirad como tengo el maquillaje en la nariz por supuesto hay cero pero tengo que deciros que he estado en Barcelona sudando sudando que me goteaba que me caían gotas y el colorete y el bronceador siguen totalmente en su sitio y aún hay zonas donde tengo base que se ve bonita ¿vale? o sea que si tienes la piel grasa seguramente te guste bastante esta base pieles secas y pieles mixtas preparan muy bien la piel yo le daré otra oportunidad preparando muy bien la piel pero eso tengo que deciros que mirad como está el maquillaje las sombras pues han ido un poquito bastante lo que son las sombras con brillo pero a ver son las nueve de la noche pues llevo maquillada nueve horas y he sudado no os podéis imaginar lo que yo he llegado a sudar hoy o sea me voy a la ducha pero ya y me quería pasar por aquí para aclararos esto la base cuando han ido pasando las horas y mi piel iba creando grasita me ha empezado a gustar productos de rostro el colorete quiero todos los tonos bueno pues nada ahora ya sí yo ya dejo el vídeo aquí como siempre os digo si os gustan este tipo de vídeos suscribiros deditos para arriba campanita y notificaciones con la opción de todas y ahora sí yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego chau chau